Con gran entusiasmo, los alumnos de primero y segundo grado de la Institución Educativa San Jorge visitaron la biblioteca de la empresa Casa Grande durante la reapertura de su salón de lectura. Nuestras lecturas son muy importantes, ¿verdad? Sí. ¿A nosotros nos gusta leer? Sí. Porque vamos desarrollando nuestras habilidades que de repente en algún momento estuvieron dormidas, ¿verdad? Pero ahora tenemos a nuestra ciudad, a nuestro pueblo de Casa Grande, que nos está brindando una biblioteca y además es gratis. No nos va a costar nada. Pueden venir los papis como ustedes y entramos aquí y nos llenamos de un mundo de maravilla, que es las historias, ¿verdad? Sí. ¿A ustedes les gustan las historias? Sí. ¿Les gusta leerlas? Sí. ¿Y les gusta también decir lo que han comprendido? Sí. ¿Y también les gusta hacer las historias? Sí. ¿Y también producimos, de verdad? Sí. Entonces estamos en el lugar indicado. La profesora de dicha institución, Margot Luján, manifestó su agradecimiento a la azucarera por promover el buen hábito de la lectura en los más pequeños. Nosotros aquí agradecidos de sobremanera, orgullosos de nuestra tierra dulce que es Casa Grande y a la empresa que prácticamente está promoviendo este gran hábito en nuestros niños porque tratamos de cultivar lo que es la lectura que es sumamente importante para su aprendizaje. Como nosotros sabemos y sí, no lo hemos recalcado, la lectura es el camino más corto para aprender, no existe ni ahí. Entonces, de esta manera nosotros, como repito, estamos satisfechos, muy contentos de que nuestros niños tengan este gran aporte aquí en este querido Casa Grande. Asimismo, resaltó la importancia de este espacio que será útil para el aprendizaje de los niños y que contribuirá con el cumplimiento del plan lector de la institución. También motivándolos algunas veces con algunos de los alimentos, esta lechesita que les dan y ellos están muy felices y contentos porque ya tienen prácticamente en su querida ciudad algo donde entretenerse y qué mejor que las lecturas, las lecturas para que puedan crecer. El ambiente está perfecto, tiene diversidad de historias, de libros y los niños, bueno, pues están sumamente contentos y los veo bien, ¿no? Que es lo más importante, que el niño se sienta bien y que se sienta a gusto. Se asume el compromiso que van a visitar siempre su biblioteca. Yo creo que sí, porque nosotros también, ya conocedores de esto, vamos a promover a los padres de familia para que también los traigan a los chicos. Ellos ya de antemano, sobre todo en el Colegio San Jorge, saben que el gran lector es número uno en nuestro aprendizaje. De esta manera, a través de su biblioteca, la Azucarera Casa Grande promueve el hábito de la lectura, fomentando así el desarrollo de la comunidad.